Bueno Fede, listo entonces. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento público, uno más, al gran Chumbi. Porque, bueno, lo saludo primero Mariano, Juan. ¿Cómo le hacen a Messi? Pensé que era para nosotros, pero no, a ver, para Chumbi. Corrense, corrense. Los cubrimos de flores toda la semana, ustedes dos, además. Esto fue lo que cerró nuestro programa el sábado pasado, horas antes de lo que después sucedería en la interna de Junto por el Cambio, ¿no es cierto? Se quedó corto Chumbi con la sangre, fue cauto con la sangre. Sí, hubo gente que fueron a saquear ahí, hemos derivado en la Universidad Nacional de Córdoba. Buen lugar para el próximo cierre de lista de concejales, hemos derivados. Banco de sangre, no hubo más sangre porque hubo muchas transfusiones. Ya el domingo a la madrugada. Periodismo, lo hicieron invasión. Era juzgado after, ¿no? Fue el after, el after de Juntos, por ejemplo. Por eso Marta saludó. Saludó al balcón. Salió al balcón. Nos metemos en este bajo palabra. Dale, bueno. Un gran muchacho. Ahora que hay jefes aquí. Y arrancamos este bajo palabra con... La fórmula que funciona. ¿Cómo que no funciona? La fórmula que funciona. La cuestión es que en medio de este cierre de listas caótico, en medio de la sangre, un Luis juez que estaba un poco apesumbrado por el cierre, no estuvo bueno. ¿Y Rodrigo qué le dice Luis? No estuvo bueno, no estuvo él, digamos, en el cierre. Hay que ver. No, de cuerpo presente. Ah, bien, de cuerpo presente. Sí, pero estaba... Rodrigo le dice, Luis, ¿vos sos cabulero? No. ¿Cómo? Acordate cómo fue el cierre de listas del 21. De las pasas del 21. Uy, qué recuerdo de eso. Así que bueno, Rodrigo de Loredo, en modo inyectando la energía a Luis juez, diciendo que ya pasamos por una similar, que se acaba la cierre de listas así. Después sacaron un millón de votos. El baile de la cinta. Lo que hay que encontrarle algo positivo al de Barajuste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así bueno, si ellos se tienen fe, veamos que si sigue esta cábala, prepárense, muchachos, ¿eh? Va a haber cierres sanguinarios como este de varios más. Bueno, pasamos al segundo. Tiene que ver con primeros números que dicen, tienen cerca de Yarjora, ya midiendo, no fórmulas, han medido directamente Yarjora contra juez, ya sin, ante median siempre, Yarjora contra la fórmula que ellos creían que era la más potente, que era juez de Loredo. Como esa fórmula ya no está, miden directamente con candidatos a gobernadores. Dicen que los primeros números arrojaron que no hay muchos cambios, ¿sí? Que hay una diferencia, una diferencia importante, ¿sí? No le vamos a poner número acá, pero que hay una diferencia, una diferencia. Que hay solamente cuatro o cinco fuerzas que superan el 5% de los votos. Es una elección hiperpolarizada. Exactamente, una elección hiperpolarizada. Que en la capital, ya midiendo el escenario de la capital para la intendencia, de Loredo está arriba, reconocen que está arriba, pero sostienen que antes de que finalice la elección provincial del 25 de junio, ya Pasarini podría estar por encima de DeLoredo. Números que han empezado a llegar, las últimas mediciones en el comando de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, ¿sí? Si vos le pregunto del otro lado, te van a decir, nosotros tomamos ganas. Claro, claro. Pero bueno, eso es un poco el perfume. Hablan todo el mundo de una elección competitiva, ¿sí? Eso sí, aclaran. Competitiva, ¿qué es? Bueno, una diferencia... Corta. Una diferencia corta, una diferencia corta. ¿Cuándo es que inicia la licencia a Jarjora como interés? Supuestamente el 25 de mayo. De mayo, ¿sí? Falta muy poquito. Tendrá otro protagonismo aún mayor. Sí, posiblemente. Hay mucha esperanza respecto del crecimiento de Jarjora, apalancado con los candidatos a intendente. En lugares donde lo conocían, tenía un nivel de conocimiento bajos, el hecho de que vaya junto con el candidato a intendente hace que ya empiece a hacer una campaña de a dos. Y eso dicen en el peronismo... Uh, dije la palabra peronismo. No, no existe. No se puede decir más. No, nosotros dijimos tú. Perdón, en la nueva coalición... Cancelado el peronismo. Es que no hay peronismo. En la nueva coalición de gobierno. Peronismo no. Es difícil acordarse el nombre completo. No, no existe. Disculpa, disculpa del caso. Bueno, pasamos por el próximo. Nos vamos a uno de los partidos chicos, pero no por eso, menos jugosos. Sí, sí. Fernando Yul, mítico, histórico, líder del Partido Humanista. El Partido Humanista, sí, sí, sí. Está con la remera naranja, el color tradicional del Partido Humanista. Conductor televisivo también. También, tiene un programa de televisión. Una señal colega. Así es. Pero es interesante la lista que presentó el Partido Humanista para competir en esta elección. Está liderada por Fernando. Pero haciendo un breve repaso de los nombres... ¿Qué encontraste? ¿Qué encontramos? Cuatro, apellido Yul, que es bastante, un poco común, ¿no? Sí, sí. Ya estamos hablando de García, Rodríguez, Fernández. Dos, Marcuzzi. También un apellido un poco... Hay dos Marcuzzi. ¿Cuántos? Cuatro Yul. Cuatro Yul. Dos Grunetti. Digamos apellidos que todos indiquen que son familiares, ¿no? Sí. Dale sensación. Hay un grave... Pela su sanguíneo. Ganjitano, dos. Mirá. Y le vamos a dar beneficio de la duda a los dos Riveros. Puede haber... Puede ser de ramas distintas. Puede ser. Puede ser. De dos Riveros. Bien. Pero bueno, parece que han tenido que recurrir a los familiares algunos para completar todos los lugares de la lista. Que van a estar en casa en la lista, digamos. Son 44 en la sábana, más los candidatos a gobernador y vice. Pero cuatro es mucho, ¿no? Cuatro. Hay que ver la cantidad de familia. A lo mejor es una familia muy numerosa. Quizás sea una familia muy numerosa, sí. Muy probablemente. Bueno, bueno. Los partidos chicos también tienen que buscar ahí la familia. No es fácil. No solamente los partidos grandes están dejando a familiares en cargos estratégicos. Hay algo. El problema es que esto es más digno porque por lo menos es por el honor. Hay varios familiares. Bueno, el último, el último bajo palabra, Juan Negri. Bueno, pusimos Juan Negri del año, creo que ha sido de 1998. Pero acá en Boivoto. Fue acá en Boivoto. Fue en Boivoto. No, a ver, Juan Negri no estuvo en las listas legislativas. Dijo él, yo de ninguna manera voy a tomar un salvoconducto, ¿sí? Y voy a, digo, por el hecho de que Rodrigo de Lóredos, el candidato intendente, él reconoce que, bueno, obviamente era el que mejor mide. No tiene cómo competirle, pero está fuertemente metido en el hecho de ser el candidato a vice, acompañarlo. De hecho, esta semana publicó un video en redes sociales hablando de él, a parar el futuro, el futuro. Un abrazo con Rodrigo. Aferrándose. Aferrándose, sí, exactamente. Dicen, bueno, de hecho lo dijo acá hace un ratito el presidente del PRO, que eso está más o menos cerrado, que el candidato o la candidata a vice intendenta va a ser del PRO. Así que, ay, se vienen un par de semanas. Brenda Austin Radical dijo que le parecía bien que tuviese pluralidad. El sábado 4 de mayo, el sábado 4 de junio, perdón, el sábado ya pasó el 4 de junio, vence y se reedita quizás un quirófano parecido. Otro cierre de listas. Otro pedazo. Le vamos a ahorrar un chumbi, porque vamos a usar el mismo quirófano, lo usamos el mismo. Hablando del gran chumbi, cerramos con él. Dale. Y en este... Tiene que ver, tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo. Un poco grande, ¿no? ¿Qué era un bate de ahí, bolesto? Yo pensé que era un bate. Y bueno, para algunos fue un bate. Sí, sí, sí. Para algunos fue un bate. Ay, esa lapicera, papá. Mirá todo lo que escribió en la lista sabana, hasta ahí llegó él. Todos esos nombres puso Rodrigo. Marco Ferrer te llamaba, intendente de Río Tercero. Vení, te quiero comunicar algo. Nueve... Lleva un rincón y te decía, esta vez no. Sí, sí, sí. Acá pasaron cosas. Ahí él era encargado de dar las malas noticias. Nueve, entre hombres y mujeres, puso Rodrigo de Loredo en la lista, bien expectante en la lista de legisladores, la lista sabana, y algunos departamentales también, que van por la banca de la Unicamera. Casi la mitad del próximo bloque legislativo, en teoría, que va a tener más allá el resultado, junto por el cambio, le responde o está asociado a Rodrigo de Loredo. Qué pedazo de lapicera, ¿eh? Qué lindo dibujo, me gusta. Mirá, y gotitas rojas también hay por ahí. Muy buen dibujo. Y alguna gotita roja quedaron. ¿Esa lapicera la guardó o la vas a ir? Esa es la que va a usar ahora para la lista de capital. Va a ser más grande, me parece. Sí, todavía, claro. Sí, es el candidato interno. Y nos queda el cierre del 24, de diputados. También, también. Tremendo. Mucho todavía. Juan, Mariano, muchas gracias. A ustedes. Brillante, como siempre, lo de ustedes. Nos vamos, Flor. Nos vamos. Los esperamos el sábado que viene. Espero que Juan esta vez pueda dormir esta noche, porque el sábado pasado volvió tarde a su casa, pero por trabajo. Por trabajo. Por el cierre de lista, obviamente. Exactamente. Chao. Buenas semanas para todos. Gracias. 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 Gracias.